muy buenas a todos chicos sean bienvenidos nuevamente a su canal por si tienen sus dudas este soy yo lov tacnes y la verdad este va a ser un pequeño videoviso especial porque como ya saben ya somos más de 100 suscriptores en la familia hemos roto la gran marca bueno mi primera marca será mi primer hit por así decirlo y por eso estoy sumamente feliz con ustedes porque por la sencilla razón no lo sé rick parece falso perdón por eso la razón es de que a por ustedes tengo el apoyo en el canal por ustedes subo el contenido y por ustedes estaré subiendo contenido así que para el especial no sé tal vez tenga pensado subir algún juego algo que me llame la atención contenido vídeo reacciones no sé o tal vez un preguntas y respuestas aún estoy pensando seriamente en qué hacer pero eso lo discutiré muy pronto con ustedes y para los miembros que son de mi servidor de disco que por cierto en el link les dejaré el servidor de mi disco por si se quiere unir el canal es el servidor recién creado por así decirlo pero está algo muerto el chat así que estaré muy feliz si se unen la cosa es de que aún no tengo ideas de lo que puedo ser por eso quiero comentar con ustedes unos me han comentado algunos juegos otras personas me han dicho preguntas y respuestas que son atentador pero eso ya veré después así que con ustedes estaré contando vale así que me despido chicos estén atentos al canal suscríbanse si son nuevos y no olviden activar la sensual campana notificaciones y déjenme un gran like para mí me ayudaría muchísimo así que me despido chicos soy locales y nos vemos hasta la próxima chape